Luego de conocerse el incremento de contagios de COVID en La Paz, el Ejecutivo del Transporte Libre, Limbert Tancara, ha asegurado que no se aceptará reducir el número de pasajeros ni el horario de trabajo, ya que se encuentran en una crisis económica. Transportistas esperan coordinación con el COE departamental. El extraoficial el día lunes que han tenido la reunión es que lamentablemente el transporte iba a mermar nuevamente en el caso de los pasajeros, iba a reducir el horario de trabajo, lo cual nosotros rechazamos. Evidente, en su momento habíamos quedado en aquella situación, pero yo creo que para estas circunstancias donde la economía del transportista está totalmente quebrado, es un poco complicado. Hay que entender también que a partir del siguiente mes, según el Decreto Supremo 4409 del gobierno central, ya tenemos que cumplir las obligaciones económicas, por tal razón nosotros como Transporte Libre, Cooperativas y la Asociación de Taxis Departamental, no vamos a rebajar nuestros pasajeros, sí vamos a buscar una hermenáutica de trabajo, en la cual podemos precautelar de una manera más eficiente la salud del transportista y del usuario.